Ok A ver, ya que estoy A ver, ya que estoy A ver A ver, ya que estoy 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 Tengo que estoy A ver, ya que estoy A ver, ya que estoy A ver, ya que estoy Buen detalle A ver, ya que estoy 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 Tengo una idea A ver, ya que estoy 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 No, ya que estoy A ver, ya que estoy A ver, ya que estoy A ver, ya que estoy Lo que estoy Yo, ya que estoy No, ya que estoy Y ya que estoy